Estás viendo Hidalgo Noticias MX El mensaje que nos dirige el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Andrés Manuel López Obrador Amigas, amigos de La Mora, de Bavispe, de comunidades, de pueblos, de municipios de esta región de Sonora Me complace estar aquí con ustedes para solidarizarme con los familiares de las mujeres, de los niños que perdieron la vida en esta tragedia lamentable del año pasado Ya nos reunimos en una ocasión con familiares de las víctimas Esta es la segunda reunión, el segundo encuentro Y nos vamos a seguir reuniendo Para que no se olviden estos hechos lamentables Y sobre todo que haya justicia Quisiera yo, como Presidente de México, ante los problemas graves de inseguridad y de violencia Estar con todos los familiares de víctimas Todos los que sufren en México por la inseguridad y por la violencia No lo puedo hacer en todos los casos Pero trato de estar lo más que puedo con familiares de víctimas Y sobre todo estoy ocupado, comprometido Me aplico en que las cosas mejoren en nuestro país No de palabras, sino de hechos No con palabras, sino con hechos Estamos buscando la reconciliación, la paz en México Que es fundamental Sin la tranquilidad, sin la paz No se puede vivir Y tenemos que lograr la pacificación de México Ya no Hacerlo Como se pretendía En otros tiempos Solo con el uso de la fuerza Ahora Hay un nuevo paradigma Una nueva manera Que pensamos Nos va a dar Resultados Esa nueva forma De enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia Inicia Inicia Con atender las causas Que originan La inseguridad y la violencia El ser humano El mexicano El sonorense No es malo Por naturaleza Nadie es malo De nacimiento Son las circunstancias Las que llevan algunos A tomar el camino Equivocado De La delincuencia Por eso tenemos que atender primero las causas Que No haya Más desintegración en las familias Que se fortalezca la familia Que es la institución de seguridad social Más importante del país Mantener Integradas a nuestras familias Fortalecer los valores Culturales Morales Espirituales Que no Se piense Que la felicidad Es Acumular riquezas Bienes materiales Tener fama El lujo barato La ropa de marca Las trocas Las alhajas Todo eso que es efímero Que Se reafirme La idea El criterio De que solo Siendo buenos Podemos ser felices Y que la felicidad Verdadera Es estar bien Con uno mismo Estar bien Con nuestra conciencia Y estar bien Con el prójimo No Seguir Fomentando La codicia El individualismo El triunfar A toda costa Sin escrúpulos Morales De ninguna índole Nosotros tenemos Los mexicanos Muchos valores Hay en nuestro Pueblo Una gran reserva De valores No Se han perdido Esos valores No ha podido La mancha negra De la codicia De lo material Del individualismo Eclipsar Esos valores Que se tienen En las comunidades En los pueblos En las familias De México Y que nos sirven Y que son fundamentales En estos tiempos Para la regeneración De la vida pública De nuestro país Tenemos Que pensar En el bienestar material Y procurar también El bienestar del alma Bienestar material Para que No haya tanta pobreza En nuestro país Para que Que todos Tengamos oportunidad De contar Con oportunidades Que haya igualdad Que se apoye A los campesinos A los indígenas Como se está Haciendo Que se impulsen Las actividades productivas Que haya empleo Que mejore El salario Que se atienda A los jóvenes Que no se les dé La espalda Que nunca más Se vuelva Solo a acuñar La frase La frase Chistosa Pero Discriminatoria De que Los jóvenes Son ninis Que ni estudian Ni trabajan Cuando No se hacía nada Por ellos Solo etiquetarlos De esa manera Hay que darle A los jóvenes Oportunidades Para el estudio Para el trabajo Como se está haciendo Becas Y Trabajo Como aprendices En talleres En empresas En actividades Productivas Para que No Los enganchen Los delincuentes Y no se los lleven Tenemos que Abrazar a los jóvenes Jalar a los jóvenes Si les damos La espalda Pues van a tener Las bandas De delincuentes Siempre una gran Reserva Un ejército De reserva De jóvenes Sin esperanza Y dispuestos A tomar el camino De las conductas Antisociales Por eso Tenemos que competir En ese terreno Atraer a los jóvenes Para decirlo Con una metáfora Quitarle El agua Al pez Que ya no haya Jóvenes Que quieran Ser sicarios Si los atendemos Si les damos Opciones Si les damos Alternativas Esta es la nueva Concepción Que se está llevando A la práctica Desde luego No solo Es atender Las causas Es también Que no haya Corrupción Que el gobierno De el ejemplo De Honestidad De integridad Es también Muy importante Para serenar El país El que no haya Contubernio Entre Autoridades Y delincuencia Donde Domina La delincuencia No hay Esperanza Donde manda La delincuencia Donde Pueden haber Presidentes Municipales Gobernadores A veces Presidentes De la república Como Monigotes Como Títeres Porque Las decisiones Las toman Los jefes De la Delincuencia Eso Se tiene Que evitar Pintar La raya Definir Con mucha claridad La frontera Entre autoridad Y delincuencia Si hay Contubernio Si hay Asociación Delictuosa No se avanza Por eso Yo tengo Mucha confianza Que con esta Nueva Política Vamos a Serenar Al país En este Caso Se Iniciaron Las investigaciones Se actuó Desde Los primeros Días Hay Información Que no Podemos Revelar Por el Debido Proceso Que se Sigue En estos Casos Pero Tengo Que Agradecer A La Secretaría De Marina La Secretaría De Defensa La Secretaría De Seguridad Pública Que Actuaron Desde Los primeros Días Y se Tiene Información Que Que ha Ayudado Mucho A La Fiscalía General Para Esclarecer Los hechos Llegar a la Verdad Y castigar A los Responsables Se Está Avanzando Y va A Haber Justicia No Solo Porque Este es Un Asunto Que Afectó A Familias Mexicanas Y Estadounidenses O Porque Se Dio Aquí En La Frontera Es Una Convicción Nuestra Hacer Valer La Justicia En Todos Lados La Fraternidad Universal Vamos A Seguir Haciendo El Trabajo De Investigación Ayudando A La Fiscalía Que Es Independiente Que Es Autónoma Para Llegar A La Verdad Que No Haya Impunidad Y Se Castigue A Los Responsables Ese Es Un Compromiso Que Tenemos Y Vamos A Estar Informando A Los Familiares Periódicamente Nos Vamos A Estar Reuniendo Yo Les Comento A Ustedes Que Me Estoy Reuniendo Cada Dos Meses Con Los Papás Las Mamás De Los Jóvenes Desaparecidos De La Normal De Ayotzinapa Y Estamos Constantemente Informándoles De Las Investigaciones Lo Mismo Estoy Haciendo Con Los Padres Las Madres De Los Niños De Los Bebés Que Perdieron La Vida En Hermosillo Y así Estoy Llevando A cabo Este Trabajo De Comunicación Directa Aquí Con la Familia Lanford Con la Familia De Barón Miller Rey Tenemos Comunicación Y la Vamos A Mantener Siempre Hemos Acordado Volvernos A Encontrar En Dos Meses Para Informarles De Cómo Va La Investigación Y Posteriormente Yo voy A Regresar Aquí A Bavispe Vamos A Regresar Porque Se Echa Un Plandeamiento En Bavispe Y Hay Un Acuerdo General De Autoridades Presidente Municipal De La Gobernadora De Sonora Que Hagamos Algo Especial Aquí En La Mora En Bavispe Desde Luego Lo Primero La Justicia Lo Primero Que Se Castigue A Los Responsables Que No Hay Impunidad Que Sea Un Ejemplo De Que El Que Comete Un Delito Es Castigado Primero Eso Segundo Que Podamos Hacer Como Un Monumento Aquí Donde Sucedieron Estos Hechos Lamentables Y Dolorosos En Reconocimiento En Memoria De Las Víctimas De Las Mujeres Y De Los Niños Tercero Que Le Hagamos También Un Reconocimiento Especial A Los Que Desde Los Primeros Momentos A Pesar Del Peligro Decidieron Ir Al Rescate De Las Víctimas Familiares Y También Por Ejemplo El Doctor De Bavispe Entre Otros Para Que Exaltemos Esto La Verdadera Solidaridad El Que Está Dispuesto A Dar La Vida Por Otro El Que Lleva A La Práctica El Amor Al Prójimo Y Por Último Cuando Regrese Además De Esas Tres Acciones Venir 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 A Presentar Un Plan De Desarrollo Para Esta Región Que Incluya Lo De Los Caminos Nos 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 Vamos a Volver Encontrar Yo Pienso Que En Cuatro Seis Meses A más Tardar Que voy a Regresar Entretanto En dos Meses Otro Informe Pero Ese A ver Si Lo Llevamos A cabo Si este Encuentro Lo llevamos A cabo En Hermosillo O en la Ciudad de México Con una Comisión Con la Familia Y ya Luego Vendría Yo Cuatro O seis Meses A más Tardar De nuevo Aquí A Bavispe Para Presentar Un plan General No Puedo Hablar Más Tiempo Tengo Muchas Cosas Que Decirles No Me Puedo Tardar Mucho Porque Yo No Puedo Usar Avión O Helicóptero Yo Me Traslado Por Tierra Me Vine De Agua Prieta Para acá Tres Horas Y Celebro Hacerlo Así Porque Imagínense Si Vengo En Helicóptero Alamora A Bavispe Cuando Me voy a Dar Cuenta De Cómo Está El Camino Por Lo Mismo Voy Por Carretera Hasta Hermosillo A tomar A tomar El Vuelo Y ya No Puedo Tardarme Más Pero Me van A esperar Este Y no Quiero Que Me den Aventón Los Únicos Que Tienen 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 Posibilidad De Usar Aviones Y Helicópteros Son Los Integrantes Miembros Oficiales De Las Fuerzas Del Orden En Nuestro País Es decir Los Únicos Que Pueden Utilizar Aviones Helicópteros Son Los Integrantes Del Ejército De La Marina Y De La Seguridad Pública Porque Tenemos El Compromiso Que Ellos Tienen Que Llegar Siempre Primero Que No Les Puedo Ganar Yo Ante Cualquier Circunstancia Ellos Tienen Que Estar Antes Que Yo Es decir Ellos Van Por Delante Entonces Son Los Únicos Que Tienen La Autorización Y No Quiero Que Me Den Aventón Me Voy Mejor Por Carretera Muchísimas Gracias Un Saludo Y Nos Vemos A Más Tardar En Seis Meses De Nuevo Muchas Gracias Te En In Mira Tardar De Tardar Tardar